En el Coliseo de Ivoz de San Borja, este partido marcó el debut de Martín Escudero como técnico de las peruanas. Bueno Martín, ya se ha convertido en un clásico el Perú-Argentina, sobre todo en estas categorías. Y lo grato es que aparentemente, o por el momento, o en los últimos partidos, Perú le viene ganando en ese duelo. Ese es el dato que más me gusta. A mí también. Bueno, pero el partido fue muy disputado en realidad, y ambos cuadros se repartieron, bueno, estuvo punto a punto, set por set. Es decir, no se podía decir finalmente para quién se iba a inclinar la balanza hasta el final. Fue muy emocionante, pero como siempre, ¿quiénes fueron las figuras de Perú? Yamara, Maguilaura. Ángela Leiva también, que fue la máxima anotadora. Luciana del Valle en esta oportunidad tuvo un muy buen partido, ¿no? Así es. No solo por los puntos que aportó, sino también en el bloqueo. Es pieza importante para el bloqueo, ¿no? Con su talla y siempre importante ante Argentina. Ahora hay que rescatar también, Garola, todos los partidos que le hemos ganado a Argentina. Todos así, cosetes, ¿no? Sí, sí, sí. De los últimos, ¿no? Bien apretados. Sí, bien apretados. El nivel está muy parejo y, como bien decías, Luciana se ha consolidado en el bloque central de Regatas Lima, ¿no? También presta sus servicios entonces en la selección. Y Martín Escudero debuta como técnico debido a la ausencia de Natalia Málaga por ese cuadro de estrés que ella misma dijo tener. Y, bueno, que la ha mantenido ausente del Final Four. Martín Escudero, que ha sido también asistente técnico de Natalia por mucho tiempo, así que conoce muy bien a las chicas. Y técnico exitoso también, campeón con Géminis y con muchos equipos a los cuales ha dirigido, ¿no? Con divino maestro también ha logrado el campeonato. Así es, un técnico destacado de la liga. Hay que resaltar que, lamentablemente, Andrea Urrutia se lesionó, ¿no? Que es una jugadora también muy importante dentro del esquema ahora de Escudero. Y el siguiente partido de Perú será este viernes ante Cuba a las 7 de la noche. Eso, partido complicado también viernes a las 7 ante Cuba. El próximo paso que Perú dará en este Final Four Sub-20. Todos los partidos se jugarán en el Coliseo Divos de San Borja. Vamos. De todas maneras. 3 a 2, entonces. Hacienda y Barra Perú, entonces. Hacienda y Barra Perú, entonces.